Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios celebramos que se esté trabajando en un tema tan endémico como es el empleo no registrado o mal registrado en la Argentina. Nosotros concordamos con los fundamentos que trae el proyecto, especialmente con las cuestiones vinculadas a la valoración de la situación que sufren las pymes cuando la imprevisibilidad del marco legal vigente hace imposible calcular o muchas veces subsistir una pyme al momento de tener la extinción de un vínculo laboral. Muy conocida es la frase, hoy un juicio laboral implica el cierre de una persiana de una pyme. Tengamos en cuenta que más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 y 9 trabajadores. A partir de ahí un solo juicio puede representar en una media de 5 trabajadores el 20% de una empresa. Un juicio puede provocar el cierre de una empresa. Tendríamos que definir un momento de crisis en el cual las multas de alguna manera o se reduzcan o no sean tan atractivas y que no sea un juicio laboral lo que destruye una unidad productiva que tiene el objetivo de generar empleo.